Las novelas distópicas se caracterizan por llevar al extremo los problemas de la humanidad, mostrando que nada es perfecto. Un ejemplo de este género es 1984, de George Orwell, que nos relata la vida que lleva la sociedad controlada por el gran hermano, la cual se rige bajo el eslogan, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. A partir de ahí, percibimos el control totalitario que se ejerce sobre la población. El manejo de la información es el recurso utilizado por el régimen. La credibilidad del gran hermano se basa en la exactitud de estadísticas que dan a las personas en cuanto a su nivel de vida. Anuncian cifras favorables en la racionalización de la comida, victoria del ejército en las guerras y manifestaciones de la gente como formas de agradecimiento por todo lo que recibe. Además, esta manipulación incluye datos históricos y archivos personales. La desaparición física de personas que representan una amenaza para el régimen es total. La vaporizan, como dice en la novela, eliminando todo registro impreso que puede existir de ellos, evitando así que en un futuro la gente pueda recordarlos. A través del control del idioma manejan la forma en que se expresan las personas, limitando el uso de palabras para manifestar las emociones o sentimientos que también son controlados por el régimen. La base de su lenguaje son los prefijos. Así, lo contrario de bueno sería no bueno, dejando fuera adjetivos como bondadoso o maligno. Pero, ¿quién es el gran hermano? Aunque existe infinidad de propaganda sobre él en los diferentes medios y toda la gente lo tiene presente como un vigilante y benefactor, el gran hermano son todos y cada uno de los ciudadanos, pues entre ellos están facultados para denunciarse si notan que alguien no es feliz o comete algún crimen de pensamiento al dudar del gran hermano. Todos son sospechosos y deben cuidarse, dándole así ojos y oídos al régimen en cada uno de ellos, además de las videocámaras y micrófonos instalados en las casas y espacios públicos. Esta novela cobra relevancia en diferentes países cuando a nivel político existe un descontento. El control de medios de comunicación se vuelve un poco de alarma hacia la libertad de expresión, pues la realidad que vemos no es la misma de la que hablan los altos mandatarios, remitiéndonos así a la sociedad descrita por Orwell. Hasta la próxima.